Hoy vamos a ver la segunda parte del video que publiqué hace un par de semanitas y te voy a enseñar cómo hacer el cambio para dejar de utilizar pilas AA o AAA cuando solamente son dos o una, como en este ejemplo que te voy a demostrar con algo que, bueno, estoy preparando para hacer otro videito que es un elemento decorativo. Y quédate, porque también hubo muchas personas que me preguntaron qué hacer si el aparato utiliza batería tipo C o tipo B y entonces al final de este video te voy a decir qué podemos hacer. Lo primero que tenemos que saber es que un cubito USB te entrega 5 volts y los aparatos que utilizan dos pilas, ya sea AA o AAA, utilizan 3 volts. Si tu aparatito usa solamente una pila, es de 1.5 volts. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que estos 5 volts no nos quemen? Nuestro aparato de 3 o 1.5 volts. Tenemos que usar un regulador de voltaje, que es lo que voy a enseñarte a hacer en este video. Quédate. Lo que necesitas o el regulador que necesitas lo vas a encontrar en cualquier tienda electrónica que se encuentre en donde tú vives. Y vas a pedir un regulador AMS 1117, ojo, de 3.3 volts. ¿Por qué tienes que especificarlo? Porque hay desde 1.5 volts hasta 5 volts. Y no necesitamos pues ningún otro más que el de 3.3 volts. Entonces, ven, acércate para que veas. Este es el regulador que vamos a necesitar. También vas a necesitar un par de capacitores electrolíticos, uno de entrada y otro de salida. El de entrada es el de 10 microfaradios, que es este, y el de salida es de 22 microfaradios. Entonces, vamos a tener que soldarlo, pero como esto se empieza a poner un poquito complicado y lo que queremos es hacer las cosas sencillas, vamos a conseguir entonces uno que ya venga en módulo. Es decir, esto que está acá y que lo puedes hacer de forma manual, ya lo tienes preparado aquí en este módulo con su capacitor de salida y su capacitor de entrada. También lo puedes conseguir de esta forma. Es lo mismo, pero es un poquito más compacto aún. Ojo, este no es el regulador mismo, no es una MS1117, es otro, pero de igual manera puedes encontrar este mismo en este formato. Entonces, es solamente un ejemplo para que puedas trabajar también, si así lo prefieres, con uno de estos. Hoy te voy a enseñar cómo trabajar con este módulo. Lo que tienes que saber acerca de este regulador es que siempre te va a dar un amper de salida. Esto está súper bien para cualquier aparato que utilice pilas AA o AAA. ¿Por qué? Porque lo que hace este regulador es que toma hasta 12 voltios, no más, 12 voltios es el máximo, y entonces a ti te entrega 3.3 volts. Entonces, siempre va a ser así, puedes poner 5 volts, pero siempre te va a entregar 3.3. Una de las especificaciones también es que este regulador AM1117 tiene una caída de voltaje de 1 volt. Entonces, eso quiere decir que para que pueda darte los 3.3 voltios, tienes que tener un voltio más, un volt más, tienes que tener un volt más para poder hacer la salida de 3.3. Esto quiere decir que tienes que tener una entrada de 4.3 volts como mínimo para entonces tener sus 3.3 volts de salida. Entonces, a partir de 4.3 y hasta 12, vas a tener siempre tus 3.3 volts de salida. Ahora, hay algunas personas que utilizan baterías de litio y yo no te lo recomiendo para nada. Te lo voy a demostrar en otro video, pero no es recomendable porque no cumplen con la especificación del volt. Del volt, generalmente, estas baterías de litio te dan solamente 3.7 y pues falta muchísimo para ese 4.3 que se necesita para tener los 3.3 volts. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé todo esto? Bueno, en la hoja de datos de este regulador vienen todas estas especificaciones. Este es el aparatito que como ejemplo voy a utilizar yo para demostrarte cómo hacer este cambio y cómo utilizar nuestro módulo del regulador. Son unas lucecitas muy bonitas que voy a utilizar en otro video. Y mientras, esta es la cajita en donde van instaladas las baterías. Pero es la que vamos a utilizar para hacer la conversión. Yo ya hice el hoyito, así como en el video pasado, ya le puse el conector USB tipo C. Y ni para más seguridad, para que no esté volando, le hice como un marquito de silicón. Aquí se ve. ¿Ok? Entonces, si no has visto mi video, te dejo también el link para que puedas revisarlo y veas cómo es todo el proceso para hacer esta adaptación. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el módulo vas a ubicar las dos orillas y vas a ubicar esta parte que dice VIN, que es la entrada. Y si te fijas, aquí bien chiquitito viene un signo positivo o de más. Ahí es en donde vamos a colocar el cable positivo, que es el rojo. Y en la parte de abajo viene el signo negativo, que es en donde vamos a introducir el cablecito negativo. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra entrada. Y ahora vamos a ubicar también la salida. Es prácticamente lo mismo, pero en lugar de que diga VIN, dice VOUT. Y tiene igual positivo y negativo. Ojo, ¿qué es lo que vamos a colocar aquí? Y otro par de cables, positivos y negativos, que, bueno, yo corté el cachito que estaba excedente de este. Y eso es lo que vamos a soldar. Asegúrate de soldar los cables que vienen del conector USB del lado donde dice VIN y los cablecitos que van a alimentar nuestro dispositivo van del lado de VOUT en el módulo. El rojo del lado positivo y el negro del lado negativo. Ya que terminaste de soldar tus cuatro cablecitos, vamos a retirarla de nuestro soporte. Y vas a tener algo así. Vamos a sostenerlo para pegarlo y que no esté volando todo el tiempo. Entonces, con silicón, muy fácil, podemos hacerlo. Ya está calientita mi pistola. Ahí, un churrito de silicón. Y lo pegamos. Ya que tenemos nuestra tapita preparada con el regulador y los cablecitos, vamos a ubicar entonces a dónde tenemos que soldar el positivo y el negativo. En esta ocasión, pues está muy sencillo de identificar porque aquí está el positivo, que es el que sale al cable de alimentación. Y, perdón, el negativo y el positivo. Entonces, es muy fácil ubicarlo aquí, pero ¿qué pasa si tu aparato es algo así? Y, bueno, si recordamos lo que vimos en mi otro video, pues, bueno, esta parte que está aquí es la unida. Entonces, esta no es la que tenemos que aplicar, sino que es esta, que aquí está el negativo y aquí está el positivo. Ahora sí, ya vamos a soldar el cablecito negativo con negativo y positivo con positivo. Recuerda que siempre donde está el resorte es el polo negativo. Entonces, vamos a soldar, calentamos y soldamos. Listo. Y entonces, soldamos el positivo. Y listo, ya está. Ahora lo tapamos. Entonces, cerramos. Ahora sí. Y vamos a probarlo. Ya tenemos nuestro cubito, nuestro Type-C. Y mira qué bonito. Ahora sí, como esto va a ser un elemento decorativo, pues, solamente con que esté en un bonito jarrón, que te voy a enseñar en otro video, pues, ya tenemos nuestra ramita iluminada sin gastar pila. Solamente conectada. Si el aparato que tú quieres convertir es de una sola batería, lo que tienes que hacer diferente es conseguir el regulador AMS 1117, pero de 1.5 volts, que es lo que necesita el aparatito para que funcione. ¿Recuerdas que te dije que, pues, había diferentes 1.5, 3.3, hasta 5 volts? Entonces, el que necesitas para hacer el cambio de una sola batería, ya sea AA o AAA, es este mismo regulador, pero a 1.5 volts. Así lo pides en cualquier tienda de electrónica y lo vas a tener. Y todo el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Recuerdas que al inicio te dije que te iba a decir qué onda con las pilas o los aparatos que utilizan pilas C o D? Bueno, si tú puedes medir el consumo del aparato y este llega a ser menor a 1 ampere, esto que acabamos de hacer te funciona perfectamente. Sin embargo, la mayoría de los aparatos que utilizan C o D, en cuestión de pilas, generalmente consumen más de 1 ampere. Para eso, necesitas otro tipo de regulador, que también en un próximo video voy a enseñarte a cómo instalar para que dejes de usar pilas, por fin. Entonces, eso fue todo. Espero que te haya gustado y que sirva muchísimo este tipo de acciones para disminuir el consumo de baterías y que puedas seguir utilizando tus aparatos. Yo soy Anne, este es mi canal Mecanican, muchas gracias por estar aquí y te invito a suscribirte si no lo has hecho aún y a darme un bonito like. ¡Nos vemos!